J.P. Hernández criticó a Gustavo Petro por mensaje tras el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea, donde murieron 8 militares. Sigue siendo un enemigo de la ley. El senador del partido Alianza Verde de igual manera recordó el pasado del presidente de la República cuando hizo parte de la guerrilla del M-19 y dijo que el jefe de estado en términos de seguridad no protegía a la población. Un siniestro aéreo inductó la Fuerza Pública colombiana. En la madrugada del 29 de septiembre, un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aérea colombiana se precipitó de manera estrepitosa en la vereda Garabá, en la jurisdicción de Cumaribubichán. El desenlace del suceso arremató la vida a 8 uniformados que circulaban la aeronave. El presidente Gustavo Petro fue encargado de oficializar ante la opinión pública la noticia sobre el desenlace del siniestro aéreo. A través de sus redes sociales, el jefe de estado expresó sus condolencias a los dolímpicos allegados de quienes padecieron en la tragedia. No obstante, el senador del partido Alianza Verde, Jonathan Pernay y Julio Hernández, también conocido en redes sociales como JP Hernández, mostró su disgusto con respecto a las palabras que compartió el primer mandatario colombiano con respecto al accidente. El legislador, de igual manera, recordó el pasado de Gustavo Petro la guerrilla del M-19 y comentó que sigue siendo un enemigo de la ley. Con respecto a las palabras del jefe de estado sobre el accidente, dijo que lamentó informar el fallecimiento de 8 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes se desplazaban en una misión humanitaria en el departamento de Richard. Su helicóptero se precipitó a tierra. Un abrazo de solidaridad a sus familias en medio de esta noticia que luta el país. En este contexto, el senador del Partido Verde, JP Hernández, no se aprovechó la oportunidad para remeter contra el primer mandatario, vinculando el lamentable accidente con su pasado insurgente. En su mensaje, el congresista manifestó que el presidente Petro arrastra en su conciencia a los uniformados fallecidos, sumándolos, de acuerdo a las palabras del senador, a víctimas de sus vidas en el grupo guerrillero M-19. Adicionalmente, el consuelo jefe de estado debe ser un enemigo de la ley y el orden, señalando que, en su opinión, los colombianos carecen de un presidente que los proteja. Agréguenos a la lista que llevará por siempre en su conciencia. Ahí debe tener a cientos de víctimas desde que estaba en el M-19. Los colombianos no tienen hoy a un presidente que los proteja, porque desde sus tiempos de guerrillero sigue siendo un enemigo de la ley y el orden, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado por medio de su cuenta de él. En cuanto al accidente, la autoridad militar a él informó la desaparición de la aeronave aproximadamente a las media de la mañana. Posteriormente, tanto la institución como el presidente Petro confirmaron que en el helicóptero se fue un accidente en la vereda cada vato, en Kumariu. La PAC comunicó que la Wave 2 PAC 4441 fue localizado gracias a los sistemas electro-ópticos de sus aviones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.